¡Suscríbete al canal! 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 Me encantó la producción, hay platita ahí Se nota que hay platita, eso me gusta Estuvo buenísimo con esto de que jugaran Que realmente cada uno está en su lugar México y Madrid, están separados Pues no sabemos por qué es Si es por trabajo, el trabajo de cada uno Están pidiendo como al otro que vuelve Vuelve, vuelve Me pareció buenísimo que hayan jugado con esto Que cada quien en su lugar y lo hayan usado No son cosas raras cuando quieren hacer creer Como que están en el mismo lugar Y no queda tan bien, entonces eso me re gustó Está buenísimo, las ambientaciones Los sets de filmación de cada uno, está todo súper cuidado Los colores, los relojitos El hall del hotel, también la combinación Con sus vestuarios, con los colores De maquillaje, lo que usa Dana Toda la parte de arte del video está Buenísima, la parte final cuando se encuentran Me solucionaron muy bien, a decir verdad Para mí la hicieron separados, pero estuvo bien hecha Estuvo bien hecha y me gustó, por ahí no, por ahí La hicieron juntos, o por ahí capaz que estuvieron juntos Todo el tiempo, no lo sé, si lo saben déjenme en los comentarios Ustedes saben que como a mí me gusta spogiliarme No busco como información antes Entonces déjenme esa info que me da intriga Así la leo Me gustó mucho la canción La letra tiene contenido pero a su vez es Muy pop, entonces también es como Pegadiza y se te pega, el estribillo se te pega Y uno queda como vuelve, vuelve O sea queda como copado y con ganas Ahí de seguir escuchando Me hubiera gustado de cantar un poco más juntos a decir verdad La canción me quedó corta, tenía ganas de seguir Escuchando más, es bueno que me haya quedado corta Porque significa que no me aburrió, que me interesó Que me atrajo, tanto lo que estaba viendo Como lo que estaba escuchando, pero me hubiera gustado Que me hubiera gustado un poco más larga Que hayan tenido más cositas juntos Y hayan jugado más Si bien tuvieron cosas súper lindas Que ambos jugaron con la voz de pecho Con la voz mixta Pero me hubiera gustado que tuvieran más cosas Como que lo hubieran roto un poco más Como que me faltó como el Coño rojo como para coronar Toda la situación Pero fue súper lindo De ambas partes Me encantó como lo cantaron Me encantaron las voces que hicieron Los arreglos, los melismas Estuvo bien dividida la canción, eso me gustó Creo que es de él, ya ahora me voy a fijar Pero como que él no cantó más Estuvo como súper bien dividida Y eso me re gustó Como una colaboración en serio Interpretada por Dana Paola está primero Y David Bisbal está segundo ¿Por qué será eso? Ah, porque Dana tiene doble N Y David es con B corta Está por Andy Clay Cruz Dana Paola Rivera Munguía O sea que ella escribió Me encanta cuando escribe David Bisbal Ferré Él también Me encanta Joel Iglesias Soy yo en realidad O sea, es un nombre mío falso que tengo Pero sí, yo compuse acá No le cuente a nadie Y Valentina Rico Está producida por Andy Clay Y Joel Iglesias También puse la platita Tampoco les quería contar Con todo lo que vengo recaudando De YouTube Y ahí es Con la fuente obviamente Universal Music Spain Vivieron los dos Me encanta Más me gusta aún Así que la verdad Quedé contento Quedé satisfecho Me gusta, me gusta, me gusta Me olvidé de decir lo de los Joeles Le voy a poner 8 Joeles Porque se lo merece Ustedes, a ver, dejen ahí en los comentarios Cuántos Joeles le pondrían Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué piensan, qué opinan Y qué creen Con respecto a esta nueva canción Que sacó Dana Con David Bisbal Saben que se pueden suscribir Dejar un comentario Poner un me gusta Y todo lo que les pido siempre Que me hacen un gran favor Y me ayudan Muchas, muchas gracias Por el amor y el cariño De siempre En serio Me pueden seguir en mi Instagram Que es Joelabadok Y en mi TikTok Que también es Joelabadok Que tengan una hermosa semana Que la pasen bien Que disfruten Y nos vemos En el video de la semana que viene ¿Vale? ¡Gracias!